El corazón para mil bellas, monofrenas de corazón Siempre estaré ahí acompañándome, dé la bendiga Dice Toda la noticia que hay que dedicar Ni para bien, ni para amarte la de Dios En ti me ha perdido O desato el nudo de una relación Asunto muerto Si te han contado que yo hablo mal de ti Es pasaría No tengo tiempo de gastar mi libertad En tonterías Ya te olvidé Es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de nadar Sobre todo si fue Una luz en mi alma Perdón porque la vida es la que cobran estos casos Si tú me traicionaste tu pecado Y solamente Dios va a desjuzgarlo Y ojalá Y ojalá que muy pronto podamos estar aquí en Guadiare En una de sus instituciones educativas Grabando nuestros videos Aquí Y ojalá El amor es un vino ¡Gracias! ¡Gracias!